Por culpa de Amaya cancelarán Señor de los Cielos 6 Desde hace dos semanas, Rafael Amaya, quien da vida a Aurelio Casillas en la sexta temporada del Señor de los Cielos, no se ha presentado a las grabaciones que lleva a cabo Telemundo en asociación con Argos, por lo que ya se habla que la serie podría ser suspendida hasta nuevo aviso. Y es que luego de la prolongada ausencia de Rafael Amaya de los foros, las especulaciones han subido de tono, y lo que primero se justificó como una bronquitis aguda, ahora se ha tratado de explicar que el mal que aqueja al actor es derivado de una infección provocada por un murciélago justo cuando se grababa en una cueva para darle más realismo a la serie. Tras esas explicaciones encontradas, y mientras Amaya brilla por su ausencia, otras fuentes cercanas a la producción han afirmado que el actor sufrió otra más de sus recaídas, donde debido al desenfreno durante las últimas semanas, tuvo que ser ingresado a una clínica especializada para su recuperación y desintoxicación. Sin confirmar lo anterior, la producción del Señor de los Cielos ha reconocido que Amaya no se encuentra en su mejor momento, y que por ello ha decidido tomarse unos días para que se recupere, pero lo que sorprendió a todos fue que por ahora no hay fecha cierta y conocida para que Rafael regrese a los foros. Mientras Amaya no tiene para cuándo volver, la producción del Señor de los Cielos ha comenzado a adelantar escenas donde no participe Aurelio Casillas, pero dichos avances ya llegaron a su límite, pues es forzosa ya la aparición del personaje principal de la serie. Aunque todos están esperanzados en que Amaya retorne para la siguiente semana, se menciona que en caso de no poder presentarse, la producción no tendrá más opción que cancelar la serie o dar por terminada la temporada hasta donde exista material o, de plano, cambiar al actor que personifique a Aurelio Casillas. Sobre la posibilidad de la cancelación, esa no podría ser una opción realista, pues hay compromisos y contratos ya firmados que sería muy difícil de echar atrás, por lo que resultaría más factible que en un momento dado se buscara un reemplazo de Rafael Amaya antes de perder una fortuna ante la ausencia del actor. Una posición intermedia sería acortar la sexta temporada hasta donde las grabaciones estuvieran terminadas y retomar la serie bajo una séptima temporada una vez que Rafael Amaya logre recuperarse totalmente, lo cual resultaría lo menos costoso para todas las partes. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.